¿Que la hija de Angélica Vale ya quiere un manager? Tal como usted lo oye, la pequeña Angélica Maciel tiene muy claro a qué se dedicará y lo que su carrera necesita, tal como se esperaría de un miembro de semejante dinastía artística. Ahí sí, el otro día llegó y me dijo, mamá, necesito un manager, un agente, va a casa un agente. Y yo, mi vida, pero no vas a ser directora de cine porque siempre te hace así. Dice, yo me voy a ser directora de cine, ¿no? Entonces, digo, mi vida, ¿no vas a ser directora? Y me dice, sí, pero creo que es importante que yo empiece a actuar para así conocer a los actores, entenderlos. Ya después voy y puedo estudiar para ser directora y ya voy a tener los dos lados. Dice, ok, eso me lo dijo a los siete. Entonces ya estaba yo en busca de agents, como les dicen acá, y todo ese rollo. Cuando se vino la pandemia ya no pudimos hacer nada. Pero ya en eso estoy, ya me lo pidió. Entonces, no dudes que ahí vaya a ser varias audiciones próximamente. La actriz admite que muchas madres han tenido que improvisar y convertirse en maestras de sus propios hijos en esta pandemia. Pero, ¿cómo lo ha vivido ella? Yo firmé para ser mamá, yo no firmé para ser maestra. Es lo más complicado que me ha tocado hacer porque no me quiero pelear con mis hijos, obvio. No quiero regañarlos más de lo que debo como mamá, ¿no? Pero al mismo tiempo siendo la maestra, pues sí tengo que, pues no jalarle las orejas. Pero tengo que ver que estén pendientes a su clase, que estén atentos. Mi hijo, sobre todo el de seis, que apenas acaba de empezar la primaria. Imagínate el relajo que es, pues aparte es hombre, con todo el cariño, ¿verdad? Y todo el amor del mundo para los hombres son más inquietos que las mujeres. Entonces, ha sido de verdad un descubrimiento. Porque no es lo mismo saber que yo le enseñaré a mi hijo. No es una satisfacción que tengo y que me da todo el orgullo del universo. Entonces, pues hay que verle siempre el lado amable a las cosas. Y además esto de estar con ellos pegada 24 horas al día. ¿Qué te puedo decir? Soy la mujer más feliz de este planeta. No puedes dejar de visitar nuestra lista de contenidos exclusivos. Dale like, suscríbete y forma parte de nuestra comunidad ventanera. Gracias.